Vamos. 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 Gracias. Valeria, ¿no? Mira, brevemente en algunos puntos, porque con el tiempo limitado para enfocarnos a lo que es más preciso, me enfocaría en tu mano derecha. La mano izquierda me parece que funciona muy bien, no veo ningunos problemas en la mano izquierda. Con la mano derecha sí que veo en cuanto a producción de sonido y en cuanto a velocidad y precisión. Entonces, lo que noto cuando tocas, por ejemplo, como estos acordes aquí, en el segundo movimiento, por ejemplo, ¿cuánto coges esto? Por ejemplo, ¿cuánto coges esto? Entonces, ¿qué parece? Sí, sí. Solo esto. Entonces, solo con un acorde. Ya. Como estás tocando, la fuerza que estás usando es solamente, creo incluso, solo desde este punto. Entonces, el sonido es muy infinito. No, ¿no? Yo lo que quiero es transferir fuerza de todo el cuerpo hacia los dedos. No transformes. Dame tu mano, te voy a enseñar algo. Hazme aquí una presión para que me ayudes. Entonces, bueno, fíjate ahora. Ahora, ahora, ahora voy a hacer solo con el dedo. No, tú, tú ponme la resistencia, ¿no? Es esto, ¿no? Pero lo que quiero es esto, fíjate ahora. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo todo, usando todo el cuerpo para esto. Entonces, fíjate, cuando hago esto, hay mucha más fuerza en el dedo. Vamos al revés. Ahora lo haces tú para mí, ¿no? Empuja un dedo. Pero ahora empuja incluso con toda tu espalda. Todo, 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 todo el cuerpo hacia atrás. Así, ¿ves? ¿Ves cuánta fuerza hay? Muchísima más, ¿vale? Entonces, imagínate cuánta fuerza hay aquí para hacer un sonido mucho más grande del que tienes. Si estás usando solo aquí como el dedo, una parte del dedo, el sonido no va a ser tan... Lo que sea, ¿no? Ahora, entonces, vamos a probar solamente un poco esto, que producir el sonido. Ponen solo este dedo en la cuerda, el híbrido, ¿sí? En la primera. Y también creo que las uñas las tienes un poquito cortas. Entonces, estás buscando la uña y solo hay esto. El sonido tiene que empezar con la yema y una al mismo tiempo para que tengas esto, ¿ves? Una empuja hacia el cuerpo. También que notes esta, esto así. Tu cuerpo que estás conectado con la cuerda. Entonces, lo que te he enseñado antes de poner esta presión. No toques la cuerda todavía. Lo que quiero, mira. Lo que quiero es que hagas esto. Eso es lo que me importa. Eso es mucho más importante ahora que nada. que encontremos este punto y luego simplemente soltarlo, ¿vale? ¿Ves esto? Y eso. Vamos a encontrar esta fuerza que viene exactamente, no solo del dedo, sino de todo este mecanismo. Ahí estás. Ese es el concepto. ¿Lo notas? Mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Ahora, aplica el mismo concepto con los cuatro dedos. Primero así. Eso es. Uy, qué bien. Qué rápido. Ya estamos, ¿eh? Incluso con el pulgar. Eso es. Imagina que todo esto está tocando. Todo esto. Estás toda con la guitarra. No solo aquí. Ya ves más cuerpo. Más cuerpo aún. No toques. Pon dedos dentro de las cuerdas. La muñeca un poco más elevada. Ahora, empuja las cuerdas hacia adentro. No toques. No quiero que toques. Lo que quiero es simplemente que encontremos este punto de usar la fuerza. Así. Bien. Eso. Y ahora que tengas control, de soltarlo. Ahí. ¿Ves cuánto cuerpo hay? Eso es. ¿Notas que las uñas son un poquito cortitas? Sí, te pongo rompiendo. Toca. Eso es lo que quiero. Lo que te apunte con la muñeca. Cuando bajo la muñeca, se me pierde, como digamos, la transferencia de... de... de fuerza. Tú escuchas esto cuando bajo la muñeca. ¿Esto es diferente? Cuando la muñeca está un poquito elevada, te hace esta como... como una curva que transfere esta energía, esta fuerza en las cuerdas. Cuerdas. No, no. Más, más. Entra en las cuerdas. Eso es lo que quiero. No tiene nada que ver con el tamaño de persona, con el tamaño de los dedos. Nada. Porque tú puedes coger una maleta bastante pesada, ¿verdad? Con estos dedos. Solo así. Esa es la fuerza que quiero que uses para tocar las fuerzas. Levanta la muñeca. Piensa en el brazo. Piensa en la espalda. Ahí es. Ahora toqueme... Un, solo, otro. Pero, encontrar el mismo... el mismo movimiento para todos los acordes. No que cuando llegues, cuando cambies y llegas aquí, lo que noto es que este dedo empieza a hacer más movimiento que los demás. Tienen que estar bien, bien coordinados como si fuese cuando haces una... ¿Cómo se llama? Piste. Una... Un... Un... Un puño. Todos van de misma, de misma forma. ¿Vale? Todavía no es lo que busco. Enfócate bien en escuchar el sonido que hemos conseguido, en la sensación física, la que estamos buscando de todo este mecanismo incluyendo la espalda. No me importa la velocidad ahora. Puedes tocar mi acorde así. Asegurándote desde cada acorde que cojas las cuerdas. Ahora no estamos trabajando en velocidad. Solo en la sensación física que tú la reconozcas. Y antes de tocar, que seas consciente de que la tienes. No que toques y dices, ah, ha salido o no ha salido. No dejes que te guíen los dedos. Sino guíate tú. Guía tú tus dedos. Con la sensación que quieres. De un sonido muy profundo. Levanta la muñeca. Ahora. Aquí. Eso. No, demasiado rápido. Tócame esta cuerda. Para. Próximo. Para. Para, para. No toques. No toques hasta que no te diga. Otra vez. Toco el acorde. Vuelvo aquí. Para. Piensa bien en la sensación. Coge el acorde. Próximo. Piensa bien. Eso. Eso es. Esa es la calidad que quiero para cada nota. Otra vez. De la misma forma. No corras. Más fuerte. Más fuerte. Ponle más palma en tu sonido. Eso es. Eso es. Más fuerte aún. Que se rompa el sonido. No. No es suficiente fuerte. Estás tocando con dedos. Quiero más control del cuerpo. Esto es. Vas a tener que cambiar todo el concepto. Como está trabajando tu mano derecha. ¿Me entiendes? Tiene que ser con todo el cuerpo. No con la. No esto. Que cada. Cada nota que haces. Notas que estás toda. En ello. ¿Vale? Ah. Ahora por ejemplo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer otra cosa. Que. Otra cosa que noto. Que cuando tocas cosas rápidas. Por ejemplo. Incluso otras. Que. Que. Si. Tengo una. Ah. El pulgarte se va. Hacia. Hacia dentro de la. De la. De la mano. Acuja. Es donde va el delante. ¿Vale? Incluso. Entonces. Cuando haces el acorde. Es así. Incluso es para. Para. Ah. La velocidad. Que no se vaya hacia dentro. ¿No? Como por ejemplo. Tienes en el primer movimiento. Algunas. 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 Como esto. Esto. Algunas partes. Que son un poco más. Difíciles. Puedes tocarme. Por ejemplo. Desde aquí. Desde el ego. No. 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 No apoyes esto. Te voy a enseñar otra cosa. Tocame una nota. No es el punto de tocar la nota. Lo que quiero ahora es que el dedo regrese. Lo cuanto antes a la puerta. Demasiado. Escucha que. 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 Que corto lo quiero. Estas usando. Esto. El movimiento de apoyando. Tirando. Más corto. Estos. 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 Ves que. Que poco se mueve el dedo. Otra vez. Estos. Ese es el mismo movimiento. Que quiero. Y tu estas usando apoyando que es más largo el movimiento. Y el dedo necesita más fuerza para regresar. Tocame así. Más rápido. Más rápido. Tócalo. Ponle el dedo. Desarrolla el dedo. Sigue. Ah. Ahí es donde. 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 Hay un poco de problema. que no es esto. No es esto. Es el Pá sostenido. Y. Y. La natural. O la. Pues es un. Un fallo. Si será un fallo de. No. Por alguna razón. No es lo mismo que aquí. Aquí lo pone. No. No tienes el. Esta nota. Fíjate. El La es natural. No es sostenido. Este es. Entonces es. Todo. Todo es muy diferente. Fíjate en las notas. Fá sostenido. La natural. Sol. Si. Tócame solo esto. No pongas esto. Lo que quiero es esto. Esos son las notas. Mira. Con el pulgar. Cuatro cuerdas. No hace falta esto. Con estos cuatro. Estos. Eso es. Te levanta la muñeca un poco. Ahora. Que no se engarroten los dedos. Que vuelan. Eso es lo que quiero. Y ahora esto. Con pulgar. La tercera. Eso es. Tienes este movimiento. Quiero que estudies este arpegio. Y estos dos. Por separarlo. No, no, no. Eso es. Con pulgar. Ya. Piensa bien que es lo que queremos hacer. ¿Entiendes? Otra vez. Primeras cuatro notas. Con cuatro dedos. Con buen sonido. Con buena posición. Tócalas. Eso es. No. No pongas más. Simplemente pongas estos dos dedos aquí. Otra vez. Ahora. Estas dos que toques. Fíjate dónde está pulgar. Manténlo aquí. Eso es. Ponle más peso en el pulgar. Ajá. Así. Toca ahora. ¿Notas el sonido? Otra vez. Las cuatro notas primeras que hemos hecho. Es lo que pasa con la mano. No puede moverse la mano. Eso es. Más fuerte todo. Esto es. Otra vez. La sensación de reflejo. Otra vez. Eso es. Ahora. Lento todo. Juntos. Tararararara. Así. Otra vez. Más fuerte. Cuidado con el pulgar. Cuidado con el pulgar cuando llega a la tercera del cordero. No. Le quitas el peso. Lo matas. Eso es. Vale. Estoy enseñando. Y como he dicho antes. Y como he dicho antes. Cambiar el concepto como esta trabajando la mano derecha. ¿No? Entonces. Como por ejemplo con esto. Lo que he hecho de todo esto. Es cambiar. Perdón. Romper el problema en dos. En este movimiento. Y en este. Porque son dos. Dos cosas que puedes estudiar por separado. Hasta que lo tengas. Y luego los pones juntos. Pero la mano derecha. Míralo. No se mueve. No. No hace nada de esto. Si esta brinda. Puedes hacer esto. Puedes hacer esto. Fíjate como lo hemos hecho. Como que es lo que hemos hecho con la sensación. Antes. Búscala. Si. Eso es. No es esta sensación. Esta si. Ahí. Ves como se pierde del pulgar. Cuando llega a la tercera. Esta sensación de peso. ¿No? Entonces eso tienes que prestar la atención. Para rehacer. Porque. Es como que. La mano derecha. Si que esta. Como muy disponible. A cambiar. No esta tan arraigada. Que no se puede cambiar. El problema no es físico. El problema es más. De concepto desde aquí. Que quieres decirle tu. A tus dedos. Que quieres que haga. ¿Vale? Puedes tener. Enseguida. Has conseguido un sonido. Muchisimo. Más fuerte. Enseguida. Te he enseñado. Como puedes. Notar. Que puedes tocar. Con velocidad. Empleando este concepto. De reflejo. ¿No? No de pensar cada dedo. Sino como. Una ráfaga. Así rápida. ¿Eh? Eso es un concepto típico. ¿Vale? Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.